Fue nacido en Santa Cruz Sonora En una familia numerosa Este chico empezó a batallarle Y a la siembra tuvo que atorarle Su madre lo sacaría adelante Y en cien vidas podría pagarle A los quince en mi mente ya estaba Integrarme en filas de la mafia Me dejaban cuidando las cargas Con una metralleta terciada Recuerdos que tengo de la infancia La verdad que esta nunca fue mala Con una mochilón en la espalda La cual contenía hierba mala Sin pedos la frontera brincaba Y a Tucson íbamos a entregarla Bonita la sierra de Arizona Como dio dólares esa zona Una yegua muy fiel fue la pinta Con la cual me rifé en las corridas Tan solo al tentarle las costillas Se arrancaba y te movía la silla Quisiera montarla una vez más Para esos momentos recordar Regando la huerta de manzana Haciendo maldades en la plaza Se enojaba el señor Daniel Telles Porque le pisábamos el césped Una sonrisa pinta mi rostro Pues como mi Santa Cruz no hay otro Muchos me conocen como el tallo Y al que no mi nombre se lo encargo Seguiremos que el camino es largo Tengo sueños por aterrizarlos Al que escribió mi vida en corrido Sabe bien que dice rana y brinco Atomma No, 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 no No, no, no No, 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 no Cuarto Please By